Bienvenido a otro episodio más de La Pichadera Posca, un episodio muy especial para nosotros. Estamos en nuestro pueblo, en Isabela, en los predios del José Buga Abreu, legendario, histórico para el pueblo de Isabela. Renovado a facilidades, valga aclarar. Aclaración. Y nos acompaña nada más y nada menos que el honorable alcalde Isabela, Miguel Ricky Méndez. Gracias, Ricky. Saludos a ustedes, saludos a todos los que lo siguen a ustedes a través de Teposca. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes y sobre todo que hayan llegado aquí al Coliseo José Buga Abreu para dejarles saber a todo el mundo las novedades que tenemos con esta facilidad. No, y primero que nada, gracias a ti por recibirnos, por sacar de tu tiempo, por salir de lo que se supone el perímetro que ponen un político en unos medios que sean tradicionales y darnos la oportunidad y creer en talentos locales de aquí de Isabela, en un proyecto local de aquí de Isabela. Tenemos los estudios en Cataño y en Isabela, los dos lados, pero somos de aquí de Isabela y esa conexión con la juventud que quiere ponerse al día en lo que está sucediendo. Somos siempre a la orden. Esta facilidad no solamente es para el disfrute de todos los isabelinos, sino también para darle un espacio a los jóvenes para que puedan tener una facilidad a nivel profesional para poder perfeccionar y tener la experiencia en sus disciplinas. Así que siempre a la orden, ¿verdad?, que ustedes necesiten de la presencia nuestra, explicar, ¿verdad?, lo que el municipio está trabajando con mucho gusto. Estamos mirando aquí, tremenda obra, ¿viste? Me gusta lo que veo, todo nuevecito, mano, que esto bendito, después del huracán quedó y de verdad, de verdad, de verdad, se ve la obra, ¿viste? De meterle mano a lo del buga. Quiero robarle unos minutitos para dejar unas palabras en memoria de quien en vida fue Wilfredo Yolas Vélez, Kiki el Negro. Falleció hace una semana y es muy, muy, muy querido por el pueblo de Isabela. Se ha visto las reacciones genuinas en las redes sociales, todo el mundo poniendo su foto, su compartir, una persona que le dio alegría a todo el que compartió con ellos y fortaleza para la familia y que en paz descanse, Kiki, de parte de este servidor de La Pichadera y de todo el pueblo de Isabela. Amén, amén. Nos unimos a tus palabras. Bueno, ahora vamos a lo que vinimos, Riqui. Bugabreo, esto es un proyecto ambicioso, ¿cómo, cómo, cómo? Recuerdo que en campaña tú mencionabas el buga. Sí, el buga tenía que ser, ¿verdad?, esa primera facilidad a la que la administración le tenía que meter mano. Sí. Primero porque era un ícono de nuestro pueblo, ¿verdad?, y segundo porque es la estrella del deporte, ¿verdad? Aunque nosotros hemos tratado de desarrollar deporte en todas las áreas, pero el baloncesto es la cuna de Isabela y el buga representaba lo máximo y no podíamos, ¿verdad?, seguir pasando por la avenida y ver el deterioro, el abandono que estaba el Coliseo. Así que la primera gestión que hicimos esos primeros días cuando llegamos a la alcaldía fue ver en qué estatus estaba el proceso y con o sin el aval de FEMA nosotros comenzamos a hacer las gestiones. Si no, no hubiese dado el tiempo para terminarlo. Sí, eso. Excelente. ¿Empezaron más o menos como año y medio por ahí? Sí, este proyecto ya lleva año y medio. Ya lo que quedan son detalles. Básicamente lo peor ya se construyó, ¿verdad?, que era el reemplazo del techo, la parte eléctrica que fue severamente afectada y obviamente el tabloncillo que es lo que vemos al fondo, que es el trabajo último que estamos haciendo. Ya básicamente lo que quedan son detalles, ¿verdad? Según vienen a visitar las ligas, el baloncesto femenino, pidieron unas cositas, el BCN, estuvieron aquí en la facilidad, nos pidieron también unos detalles para mejorar. Claro. Pero estamos pasando la prueba, como uno dice. Sí, sí. También el voleibol, como te mencionaba fuera de cámara, también han estado en la facilidad y ahora en estos días estamos esperando que el baloncesto termine para entonces comenzar la parte ya final de las negociaciones que estamos trabajando. Así que nos queda trabajo todavía, ¿verdad?, ya más administrativo, pero este servidor y la administración, el equipo de la Junta Deportiva, no vamos a descansar hasta lograr cumplir esa meta nuevamente y ese sueño de todos los isabelinos y es que los gallitos de Isabela regresen al baloncesto. Así que seguimos trabajando duro. El que no es de Isabela, tal vez no entienda la importancia que tiene por un isabelino, los gallitos, en la cultura de nosotros, es parte de, todo el mundo tiene una experiencia. Eso es un pilar. Todo el mundo tiene un recuerdo de cuando veníamos al juego, de toda la vida, eso mueve todo el negocio. Hay un juego, ese día todo el mundo se recorta, ese día todo el mundo se compra la combi para venir, ese día. O sea, la aportación que hace económica también un equipo para el pueblo es grande. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? El baloncesto de hoy o cómo se configura un equipo es totalmente diferente a cómo se trabajaba antes, ¿verdad? Antes eran franquicias de comerciantes locales y demás. Ahora vemos los artistas, ¿verdad?, involucrados en lo que es el deporte. Pero la realidad es que no deja de ser algo demasiado importante para la ciudad, no solamente por la economía, sino por las categorías menores. El deporte a nivel profesional es el que te mueve, las escuelas, los nenes, el interés, ¿verdad? Claro, motiva a todo el mundo. Por seguir a sus ídolos, por seguir a su estrella. Y eso se había perdido en nuestro pueblo. Yo creo que el comenzar este proyecto, el haber hecho las graduaciones aquí, haber abierto las puertas previamente para que la gente vaya viendo lo que hay, ha comenzado a activar una fuerza en las redes sociales, donde quiera que uno se para, de quién es el que va a venir a Isabela. Será Pajardo, será Guaynabo, será Arecibo, será una franquicia nueva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y donde quiera que voy, todo el mundo, me pueden preguntar mil cosas, pero la pregunta que más se repite es los gallitos vuelven, los gallitos vienen, ¿quién es el que viene? Y eso, ¿verdad? Es la muestra más grande de que Isabela vive el baloncesto. Increíblemente. No, y el timing, tal vez no fue así planeado, pero justo cuando estás terminando la facilidad, en el auge que tiene ahora mismo el BCN, cómo está todo el mundo en las redes. Bueno, yo digo que el BCN están viviéndose un renacer, tú, últimamente. La franquicia de los gallitos va a volver. Oye, Ricky, vamos a conseguirte un par de reuniones con artistas, como usted bien dijo. Papi, ¿qué pasó? ¿Y tú sabes de quién estoy hablando? No, y la administración está bien comprometida. Nosotros llevamos tres presupuestos reservando dinero, ¿verdad? Para ese momento, porque la llegada de los gallitos tiene que ser por todo lo alto. No solamente poner este coliseo bonito, sino la entrada al pueblo recibiendo a su fanaticada, ¿verdad? Su entrada al coliseo va a ser de gran orgullo. De altura. Sí, de altura. Así que estamos listos para ese momento. Así que, nada, vamos a ver, ¿verdad? Yo seriamente me he reunido con algunos apoderados. He puesto mis cartas sobre la mesa, ¿verdad? Yo sé que son bien atractivas. La oferta que el municipio ha presentado es una oferta atractiva. Obviamente, ¿verdad? Hay que esperar a que esta temporada culmine. Pero ya en agosto estamos, y eso está ya al lado, lo que quedan son tres semanas para agosto. Estamos con las muelas afiladas para empezar a atacar, ¿verdad? A esa franquicia o a ese grupo nuevo. Siempre y cuando, ¿verdad? La delegación de los apoderados permitan expansión en el BCN. Isabela va a tener baloncesto. Eso yo, 99.9% seguro de que va a ser así. No, esa noticia va a ser bien recibida por mucha gente. ¡Cállate María! ¡Venga, man! Ricky, y entre las mejoras que hemos visto aquí, ¿en qué se enfocaron más? Pues mira, lo más sustancial de este proyecto fue el techo. Ustedes saben que era un techo en cartón, básicamente, seriamente afectado por el huracán. Se reemplazó todo el techo, toda la electricidad. Esos fueron los elementos de mayor impacto dentro de la facilidad. Aprovechamos para mejorar los camerinos. Se expandieron los camerinos. Se mejoraron las entradas y salidas para cumplir con códigos de construcción y de seguridad, que no cumplía. Obviamente, el tabloncillo, que es lo que estamos trabajando. Los canastos, ¿verdad? Hubo que instalar el sistema hidráulico de los canastos nuevos. La pizarra es completamente nueva. Se cambió todo el sistema de rejas. Se mejoraron las entradas, ¿verdad? Y, obviamente, toda la iluminación del parking se instaló nueva, ¿verdad? Como parte del proyecto. Y lo vemos prendido ya en las noches. Que la gente ya coge cariño, ¿verdad? La facilidad. La inversión aquí está cerca de los 4 millones de dólares. Obviamente, ¿verdad? Yo hubiese querido tener un estadio de orgullo, ¿verdad? Único de Isabela. Pero este estadio, como todo el mundo sabe, es una réplica del estadio del Arquídeo Torre de San Germán. Son estadios hermanos. Básicamente son construidos en la década de los 90. Una arquitectura, ¿verdad? Una arquitectura vieja, un concepto viejo. Pero aún así permite 4.500 almas ubicarse aquí en el Coliseo. Y 500 adicionales, ¿verdad? Con unas mejoras que vamos a hacer cuando se termine el tabloncillo. Tener unos palcos, ¿verdad? Unas sillas adicionales. Tratar de llegar a esos 5.000 espacios. Así que el Bugha va a estar listo para tener el albergue de mucha gente cómodo, ¿verdad? Y, obviamente, entradas accesibles. Una seguridad que le permite venir en familia a todo el mundo. Y, a la misma vez, no solamente para el baloncesto masculino y femenino, esta facilidad va a estar lista para recibir también el vólibol. Que estamos también en conversaciones para que este Coliseo se mantenga activo los 12 meses del año y tenga deporte para el gusto y el deleite de todo el mundo. Sí, que viene vólibol. Vienen ligas menores. ¿Jugarán aquí también de vez en cuando? Sí, ya tengo los máster. Están pidiendo. Tengo las pequeñas ligas que este año se celebraron en las canchas dobles, Boys and Girls, y en la escuela, Heriberto Dómenes. Así que ya pronto veremos de todo, de todo aquí. ¿Sólo será deporte? ¿No se arvan otro evento ni nada? Bueno, habrá que ver, ¿verdad? Hay una discusión interna entre la Junta Deportiva y este servidor de si permitimos entrada de otras actividades. Sobre todo por el tabloncillo, que es lo que más sufre en otros eventos. Pero la realidad es que va a estar abierta para las graduaciones, para otros eventos culturales también. Sí, que esto siempre... Hubo tiempo que no se usaba para muchas cosas y eso también acelera los deterioros. No, el buga realmente es un espacio que bien manejado puede recrear muchas actividades. Tiene unos espacios, pues todas estas gradas se comprimen y podemos practicar karate, podemos practicar judo en estas áreas. Inclusive hasta para los artesanos, ¿verdad? Sí, porque todas estas gradas son retractables, ¿verdad? El segundo piso completo. ¿Eso no era así antes? Era así, pero como las gomas estaban dañadas, no se movían. Pero ahora se arregló todo el sistema y ahora sí se pueden mover y podemos tener todos los deportes de piso. Se pueden hacer en la segunda planta, más también tenemos unos salones que están en el lado izquierdo, ¿verdad? De nosotros ahora mismo, para lo que es este ping-pong, tenidemés, ajedrez, que se pueden también estar trabajando. Así que sí, el buga tiene para multiuso, ¿verdad? Así que vamos ahí poco a poco. Y accesible, que yo recuerdo que cuando estaba en su apogeo en ese momento no estaba la carretera nueva. No, no, el conector no estaba. Exacto. Se llegaba por la 112 o por la urbanización Medina. Ahora está súper fácil llegar. Ahora está facilito llegar, sí. Y lo que queremos es, ¿verdad? Que el buga se convierta en un escenario para todo el mundo, ¿verdad? Si hay eventos religiosos que se puedan celebrar aquí, poder celebrarlo, ¿verdad? La asamblea, como te dije, grabaciones y demás. También estamos en proceso de adquirir el terreno que está al frente, que es el que está cerca de la urbanización y el coliseo, para poder desarrollar lo que es arco y flecha, que es otro deporte también, y tener la facilidad cerca, ¿verdad? Tratar de tener, junto con la pista y campo, ¿verdad? Lo que es la pista atlética, muchos deportes dándose alrededor del coliseo, ¿verdad? Que sea la sede, por los baños, los camerinos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, así que... Los parkings. Sí, y el estacionamiento, que es lo principal. Así que, básicamente, pues, el buga era necesario que abriera sus puertas ya. Sí, sí. No, no, y la visión de hacerlo así, multi, tú sabes, para las disciplinas, para los deportes, para los religiosos, para la asamblea. Es duro. No, y te iba a preguntar de la pista atlética, ¿paco Dumen? La pista Francisco Paco Dumen. También se hubo una remodelación hace como... Se remodeló hace como unos seis meses, más o menos. Yo te diría que se abrió las puertas a un costo de 1.6 millones. Se cambió todo el material. Todavía nos quedan unos detalles, ¿verdad? Con el uso que la gente está andando, pero uno descubre cositas que faltan. Pero la realidad es que el sistema de iluminación que no tenía, el sistema de baños que no tenía, ¿verdad? Le ha dado un toque diferente. Sí, ¿no? Y realmente le dan uso. Tú lo ves por la mañana, por las tardes. Tú vienes por la mañana a las cinco de la mañana y eso está lleno. Y está prendido. Y por la tarde, ya después de las cuatro y media, eso es otro mundo, sí. Qué satisfacción siente cuando tú pasas y ves que le están dando el uso. Es como... Pues mira, yo vengo a ver ese, ¿verdad? Y practico también y lo uso igual que todo el mundo. La realidad es que yo siempre he sido una persona que me gusta trabajar mucho. Y mi mente, ¿verdad? Es ingeniero civil de profesión. Lo mío es los proyectos, las construcciones, las mejoras. Me paso siempre velando cosas que se pueden mejorar. De verdad que no hay palabras para uno ver, ¿verdad? Cuando uno hace un proyecto, le ha puesto empeño y ve que la gente lo usa, que está todo el mundo contento y agradecido, pues que lo cuiden. Es lo único que le pido, ¿verdad? Todo el mundo. Muy importante. Que no vandalicen y cuando vean algo que está mal puesto, que nos lo dejen saber para inmediatamente arreglar y reparar. Pero la alegría es grande. Falta mucho por hacer. Isabela es enorme. Tiene 72 facilidades deportivas. Cuando llegamos, el deterioro era notable. Hemos ido poco a poco por las comunidades, tratando de impactar todos los sectores. Nos falta todavía mucho trabajo. Algunos se resuelven rápido, otros toman más tiempo. Algunos hay que diseñar. Pero poco a poco hemos llegado. Lo que podemos decirle al pueblo, a todos los que nos ven, ¿verdad? A los jóvenes. Es que no nos hagan como nos hizo en un momento dado un chamaquito, ¿verdad? En el área del ramal, no sé si te acuerdas, que chillaron goma dentro de la facilidad. Bien loco el parao, bien loco. Y la verdad es que puede ser divertido para ellos, pero no para nosotros que estamos tratando de levantar un pueblo, de levantar facilidades. Y esas cositas nos sacan de carrera porque no esperamos que la gente destruya lo que con tantos sacrificios nos cuesta, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a tratar de terminar todas las que podamos. Pero la gente tiene que cuidarla, tiene que apoderarse de ella y para que duren. Sí, claro, para beneficio del pueblo. Para el pueblo. Porque no es para nadie. Es por nosotros, para nosotros. Y para los jóvenes. Claro, claro, para el pueblo. Realmente, si queremos tener la estrella y queremos poder decir en algún momento que un isabelino llegó a las grandes ligas o llegó a la NBA, pues mira, tenemos que tener las mejores facilidades. Lo que tenemos es que preservar y conservar. Bien dicho. Claro, y todo eso estaba ya en los... Tú lo tenías en tus planes. Esa visión la tenías de que fueras cinco minutos. Mira, yo te puedo decir que desde pequeño, yo siempre decía que iba a ser alcalde de Isabela. Eso era algo que lo tenía ahí en mente, de que tenía siete años. Y el deporte siempre lo llevé en la familia. Mi padre le encantaba mucho la pelota y el softball, en la familia de mi papá. Y a mí me gustaba mucho el baloncesto. Lo llegué a jugar cuando más joven, ¿verdad? Y venían los gallitos y me pasaba bien pendiente todo. Por la parte de mi mamá, todos eran de pista y campo, atletismo. Sí, son Pérez, ¿verdad? El deporte, todos los Pérez, sí. Estábamos envueltos en deporte. Así que llegar a la alcaldía y no trabajar por el deporte era imperdonable para mí. Así que le hemos dado duro. Creamos la junta deportiva. Una sola persona dirigiendo recreación y deporte no podía ser. Había que tener un grupo de atletas que han vivido en carne propia lo que es ir a competir a diferentes áreas en la universidad y no tener el auspicio, el apoyo. Y con ellos hemos podido crear una química, no solamente en el mantenimiento de facilidades, sino en el auspicio, apoyando, apadrinando, becando jóvenes y haciendo cosas diferentes. Yo creo que integrar a estos jóvenes a la administración le ha dado un giro a Isabela con el maratón de fin de año, que es otra cosa. Hemos podido crear lo que es las pequeñas ligas de baloncesto, de pelota, el surfing, que ha cogido un gran auge. Ahora estamos trabajando para traer lo que es el pickerball y todos estos deportes nuevos de voleibol de arena. O sea, que Isabela va a tener grandes facilidades muy pronto. Bien que sí. Sí, sacándole provecho a todo lo que tiene Isabela. Históricamente solamente era un director de recreación y deporte para todos. Sí, siempre el organigrama del municipio es un director y los empleados. Ahora tenemos una junta que todos son deportistas, los cinco que componen la junta. ¿Son de aquí? Son de Isabela, Luis González, el compañero. Saludos a Luis González, que con él fue con quien me comuniqué, hizo la gestión, me sorprendió súper rápido. El flaco, el flaco. Flaco, flaco, me contestó súper rápido. Mira, ya hablé con Ricky y yo... Tenemos a James Roberto Rip, que estaba por ahí ahorita también. Ok. Que también es atleta. Tenemos a Anthony Dumén, que es del barrio también. Sí, sí, sí. En parte del grupo. Tenemos a Herminio Papuaquino y tenemos al presidente, que es Víctor Nieves, que es Tori. Todo es legendario, Tori. Sí, tenemos un gran equipo. Sí, que todos han sido, como dicen, atletas de aquí. Personas apasionadas. No, y saben el aporte que puede dar una buena facilidad. Ellos han estado, han competido en universidad, han representado a Isabela, que en verdad no sabía que era así, una junta y es una buenísima idea. Así que esperemos, ¿verdad? A todos estos jóvenes que ven este podcast, que cuando los gallitos estén, nos auspicien, nos apoyen a las pollitas, que empiezan ahora en agosto. El primer juego va a ser aquí el 6 de agosto. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo nos va en ese regreso las pollitas. Pero lo importante es que la gente auspicie, apoye, que venga. Claro, claro. Yo quiero comprarme un parque, una arena de esas. Bueno, y tenemos que hacer programas con las pollitas. Claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, nos dejan saber y nos trabajamos porque de verdad que es gran orgullo. Las pollitas cuatro veces campeonas, que eso no lo ha batido nadie todavía, en la década del 90, y regresan después de muchos años otra vez al baloncesto femenino. Y es el preámbulo, ¿verdad? Calentando motores para los gallitos. Y, Ricky, te pregunto, ¿fue igual de complicado esa negociación de poder traer las pollitas otra vez? Sí, fue complicada también. Obviamente, había siempre resistencia a traer equipos nuevos, pero lo logramos, ¿verdad? Se compró la franquicia, ¿verdad? Y permitieron la entrada. Ahora estamos en la selección de jugadoras, ¿verdad? Queremos hacer un buen papel. Tal vez, ¿verdad? Aspirar a ser campeona es lo máximo. Claro. Pero por lo menos hacer un buen papel, que la gente sienta orgullo. Y poco a poco, sobre todo las categorías menores, que es lo que queremos ir desarrollando. En un momento dado, las pollitas de Isabela, en la década del 90, eran todas, casi una mayoría de Isabela. Sí. Y eso es lo que queremos volver de nuevo en esa escuela, ¿verdad? En la escuela superior, en las intermedias. Besar a inculcar de nuevo el deporte femenino, para que vean que hay una meta al final del camino. Que puede tener grandes éxitos, ¿verdad? De poder ser becado y poder ir a estudiar fuera del país o en alguna universidad prestigiosa. Así que, esos son los caminos que estamos trabajando. Sí, el orgullo de representar a tu pueblo no es comparable con nada. Las pollitas vuelven, papo. 5 de agosto empieza la temporada y el día 6 va a inaugurar aquí. Vamos a tener que darnos la vuelta ese día. Sí. Ricky, ahorita comentaste que desde pequeño tenía el anhelo de ser alcalde. Una vez entraste, ¿qué viste diferente que tú viste? Yo pensé que esto no iba a ser así. Pues mira, estoy bien contento. De verdad que lo vivo. Me apasiona el trabajo que estoy haciendo. Sí hay cosas que toman de sorpresa, ¿verdad? Yo atiendo público todos los miércoles. Ese es el día que yo saco desde que empecé, el 11 de enero del 2021, darle ese espacio al pueblo para que se sienta a hablar con su alcalde. Y lo más complicado es muchos problemas sociales, ¿verdad? Uno, yo no estudié psicología ni soy psiquiatra, ¿verdad? Yo soy ingeniero civil de profesión y me encanta la política, ¿verdad? Es totalmente opuesto. Exacto, exacto. Y hay muchos problemas a nivel de sociedad, ¿verdad? Situaciones complicadas en la familia. Y eso es lo que más difícil se me ha hecho poder manejar, ¿verdad? Poder entender los problemas familiares. Ha sido un poco más complicado. No por eso uno quita los guantes. Al contrario, uno se rodea de gente que sepa, de gente que pueda dar medidas de cómo ayudar a estas familias y saber dónde está la solución, ¿verdad? Encaminar a la gente a buscar esa ayuda. Pero, por lo demás, me encanta visitar las comunidades, caminar, hacer reuniones comunitarias y mantenerme al día en las necesidades de los barrios, ¿verdad? Los asfaltos, iluminación, problemas con el agua, falta de hogar. Vamos por el camino. Gracias, papá Dios, ¿verdad? Podemos ir trabajando y ayudar a mucha gente. Increíble que tenías ese anhelo y llegaste. ¿Y planes de seguir? No, claro. Yo creo que el camino está fértil ahora mismo para continuar. Yo creo que hemos hecho un buen papel. La gente yo creo que está satisfecha. El día que yo vea lo contrario, pues, hasta ese día uno levanta las manos. No somos eternos, ¿verdad? Tiene que haber sucesión. Y como Roberto Duran, no más. No más, exacto. Pero por el momento te puedo decir que estoy tranquilo. Sé que estamos haciendo un gran papel y en la medida que yo vea el respaldo de la gente, el apoyo, pues, da fuerza para uno continuar. Sigue dando paso. Para uno continuar, exactamente. Claro. Y yo te digo algo, jiqui. Para cuando lo de Luma, que me acuerdo que metiste a la brigada, papi. Yo no voy a esperar por esto. Me acuerdo. Yo no voy a esperar por esta gente. No tenemos luz. Y pusiste los cables y prendiste todas las comunidades. Yo vi eso. Muy bien. Sí. Ahí se movió. Esa es parte del trabajo. Esa es parte de uno sentirse, ¿verdad? Que uno, si uno tiene la herramienta, ¿por qué no usarla? Y si hay que volver a hacerlo, lo hacemos de nuevo, aunque nos lleven a gestado. Ajá, 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 que cueste eso. Sí. Ricky, un pueblo que es bien conocido por el turismo, por visita. Vemos cómo está esa costa. Cómo volviste a abrir lo que es Hobo, que eso fue un tiempo que ya... Cuando llegamos, nos tardamos como tres meses, pero abrimos Hobo. Para mí me sorprendió lo rápido que abrió. Era cuestión de meterle duro, ¿verdad? Y querer hacer las cosas. Luego de eso, empezamos a trabajar en una campaña publicitaria que todavía la tenemos vigente, donde Víctor Manuel es nuestra estrella de esa campaña publicitaria. Le ha dado la vuelta al mundo. Ha permitido que Isabela sea hoy el segundo destino en Puerto Rico más buscado en las redes sociales por los visitantes. El primero es el viejo San Juan, claro está, la ciudad capital. Y luego Isabela. Recientemente, Playa Hobo fue premiada como la segunda playa más visitada por los turistas a nivel isla. Nuestra campaña publicitaria recibió un premio a nivel de la mejor campaña publicitaria. Increíble el anuncio. Centroamérica y el Caribe. Lindo. Y la medición de que Isabela es un lugar para visitar, lo vemos todos los fines de semana con la gran cantidad de turistas que nos llegan al pueblo, a la costa. Los negocios que se han abierto, las hospederías siempre llenas. No, papi, ahora mismo, ¿te acuerdas? Lo que era la comunidad marina. Ahora mismo la comunidad marina con Guille se está convirtiendo como en un isla verde, brother. Ahora todo es B&B, todos los sitios tienen negocios, todo está aprendiéndose de nuevo. Yo tengo amistades mías que me dicen, esto aquí se va a poner, ¿sabes lo que te digo? Que sube de nivel porque con todo el movimiento que hay en la costa, usando esa comunidad de ejemplo, ha subido, ha subido de nivel. Se ve lindo, se ve lindo todo aquello. Hay horas que invertir un poquito en el paseo lineal, ¿verdad? Las inclemencias del tiempo están a orillas del salitre. Hemos todos los años que está renovando el tablado, pero de verdad que la satisfacción de los viernes de salsa, las noches, los miércoles de artesanía, las actividades, las fiestas patronales, ahora venimos con el festival de la yuca, todo esto. Sí, y que vi que moviste las fiestas patronales otra vez a la plaza, que ahí era históricamente, era ahí, y el sentimiento era distinto cuando no eran ahí. No, no, le da un toque cultural y de tradición en el pueblo, ¿verdad? Y estamos bien contentos. Yo creo que no hay nadie en Isabela que no haya visto el auge del turismo. Yo creo que los fines de semana el mejor ejemplo es ver todo lleno y los recaudos, ¿verdad?, que han aumentado grandemente. Yo los veo en el e-book y los veo en las patentes, ¿verdad? Y así uno puede medir la efectividad, ¿verdad?, de la campaña. El crecimiento, sí, sí. Pero, obviamente, todo ese progreso viene acompañado también de situaciones de problemas, ¿verdad? Hemos mejorado también la policía, la policía municipal, nosotros la hemos equipado no solamente con personal nuevo y tenemos una academia que está corriendo para atraer más efectivo, sino también que hemos comprado patrullas nuevas, motoras, bicicletas eléctricas, mejor sueldo, o mejor el sueldo, eso es bien importante. Así que hemos ido trabajando, así que le hemos podido dar a la gente la certeza de que vienen a un pueblo donde estamos invitando que vengan, que nos visiten y nosotros proveemos, ¿verdad?, mejor esparcimiento, disfrute, ¿verdad?, pero también seguridad. También seguridad y la vía, imagino que es parte de la campaña que pusieron como una goma azul para los impedidos, ¿verdad? yo creo que el derecho a la accesibilidad debe ser abierto para todo el mundo, compramos varios packs para que las personas que utilizan sillas de ruedas puedan llegar al agua y tenemos sillones de ruedas disponibles de manera gratuita puestos allí en Playa Jogo para cuando lleguen todas estas personas, ¿verdad?, puedan hacer cambio de silla y esa silla puede entrar dentro del agua, flota, es cuestión de que una persona, ¿verdad?, te ayude a manejarla. Claro, claro, un ayudante. Pero pueden entrar al agua y pueden disfrutar como todos nosotros. Sí, que tengan ese privilegio y tienen ese derecho. El mar sin barrera, como le llaman al proyecto, ¿verdad?, un proyecto muy bonito, así que estamos en toda, ¿verdad?, tratando de poder complacer a todo el mundo y de ser abierto al público completo. Yo le doy uso al paseo lineal, hago cardio por las mañanas y es una cosa que yo digo, ¿sabes cuánta gente viene para ver esto y uno lo tiene en tu patio? Es increíble y el ristal que le da al día, empiezas al día ya como que, la gente que ni ha visto, nosotros fuimos a Chile, gente que nunca habían ido a una playa, dice, nosotros lo tenemos al lado y bien linda y veo que siempre están remodelándolo. el paseo lineal es algo que hay que estar encima de él todo el tiempo por mejores tornillos y anclajes que compre, siempre el salir tras eso a agosto y hay que estar encima de él cada año, ¿verdad? Pero ese es el compromiso, ¿verdad? Es un presupuesto que hay que sacar para eso, para mantener los Heddy. Sí, eso no se puede dejar descuidar. El tener ese aeropuerto en Aguadilla y es un beneficio en cuestión de ese turismo. Yo creo que no solamente el aeropuerto, toda la industria aeroespacial que está en Aguadilla y Isabela, ¿verdad? Es un acierto grande porque muchos van a trabajar, ¿verdad? O entran por Aguadilla, pero donde vienen a visitar a Isabela, así que hemos capitalizado muy bien la apertura del aeropuerto. Creo que esta semana comenzaron viajes a Tampa, vuelos directos, así que permite tener más accesibilidad de turismo y muchos mercados que hay que seguir explorando. Hemos visto, sobre todo en los viernes de salsa, que es bien atractivo a los europeos, muchos empleados de Lufthansa, ¿verdad? Que vienen del área de Europa, son locos con esa actividad. Así que es un mercado que yo creo que el turismo y el país debe explorar, ¿verdad? Sobre todo el mercado de Europa. Claro. El sazón caribeño les llama la atención. No, y siempre se ven llenas los viernes de salsa y se ven, he visto los videos también. Y también veo que las redes sociales atacan mucho, ustedes presentan mucho lo que están haciendo, trabajo antes, aunque antes no se usaban tanto las redes sociales, pero es accesible a la gente ver qué está pasando en el pueblo. Para mí es bien importante que la gente sepa los pasos que damos, ¿verdad? Dónde estamos, en lo más mínimo hasta lo más grande, porque obviamente la queja que siempre tienen del gobierno es que no hacen nada, ¿verdad? y me corresponde a mí es mostrar que sí se hace y sobre todo este grupo de jóvenes que tenemos al frente de la administración. Tengo muchos jóvenes trabajando conmigo. Es la nueva cepa, ¿verdad? Dentro de la administración es que la gente sepa todos los detalles que estamos cubriendo, a veces cosas que la gente ni se imagina que nos corresponden y pues divulgarlo es importante. Sí, que ahí se entera lo que está sucediendo en el pueblo. Sí, sí, sí. Ricky y la playa o gallito, el asfalto, vos que estás también bregando en eso. ¿Vas a mitad de ecuatrenes ya, verdad? Ya estamos pasando la mitad. Pasando la mitad. Hasta el momento, ¿qué es lo? La parte que más te gusta y la parte que menos tú dices después. Pues mira, como te dije, me gusta el poder ayudar, ¿verdad? Poder hacer los proyectos, la frustración que podemos tener, ¿verdad? Como alcalde es lo lento a veces de los procesos. El gobierno es muy lento, mucha burocracia, sí, y todo, ¿verdad? Es sobre evaluado. Para sacar un permiso pasa por tantas manos, para tú poder trabajar con FEMA tienes que pasar por tanta auditoría y tanta evaluación que a veces uno se siente un poco frustrado, pero no se puede uno bajar la guardia, ¿verdad? Hay que continuar. Tengo, ¿verdad? Mis aciertos en términos de que hemos podido desarrollar muchas cosas, pero todavía nos quedan áreas a capitalizar, ¿verdad? Yo creo que el área de vivienda es algo que todavía tenemos que mejorar. Yo creo que Isabela tiene que empezar a desarrollar vivienda para muchas familias de clase media. No tenemos vivienda en Isabela. Las pocas que hay, la renta está bien alta. Increíble. Tengo familiares buscando una renta y no consigo. No consiguen. Se quieren quedar aquí. El problema viene siendo también que ahora mismo no se está construyendo porque está todo caro. Y también algo que ha afectado es eso de los B&B porque ahora todo es un B&B. Uno está acostumbrado a las costas, pero ahora en todos sitios. Tú ves una casita en el campo, a lujosa casa, te le ponen una piscina atrás y ya no se jenta y es fuerte, 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 fuerte. Entonces no se consigue para sección 8, los programas de los vouchers que hay. La gente pues se tiene que ir a otro pueblo porque no consiguen. Así que una cosa positiva por un lado pero otra negativa. Así que en términos de vivienda yo creo que nos falta. Hemos podido hablar con varias agencias de gobierno, varios terrenos que el Estado tiene en Isabela, a ver si podemos desarrollar ahí vivienda, ¿verdad? para clase media. Yo espero en algún momento poder tener esa oportunidad y poder darle vivienda a la gente. Sí, para que se queden aquí porque quieren quedárselo. Y mejor calidad de vida, claro. claro. Y el, ¿no hemos visto situaciones con el recogido de basura que usted empezó? No, gracias a Dios el recogido se ha mantenido bien, el programa de reciclaje ha crecido enormemente, nuestro programa de reciclaje ahora se ha expandido, ¿verdad? Y tenemos un buen equipo de trabajo. la basura, siempre la complejidad es que tenemos que obligar a la gente a segregar la basura, ¿verdad? Que puedan aprender a reciclar, eso es algo que está sobre la mesa. Tenemos unos proyectos que estamos trabajando en la legislatura municipal para obligar a la gente a reciclar, pero en términos generales estamos bastante cómodos con la basura. Ah, no, yo no he visto que haya situación y la gente ni se está quejando de eso. Ahora, ahorita mencionaste que hiciste lo de turismo con Víctor Manuel y sé que cerró las fiestas patronales, tú vas a tener que darnos la mano conseguirnos a Víctor Manuel. Nosotros teníamos en el bucket list de nosotros era el alcalde y Víctor Manuel. Gente de Isabela, ya tenemos uno. Nos falta Vinky en la plaza o en la costa, una de dos. En la plaza raja, allí mismo en el... Que eso está bien lindo también, la plaza, se parece como... En la plaza se hace poca riendo. Vamos a hacer gestión a ver qué podemos... Obvio, de esos días que él esté por ahí que podemos reunirnos. Lo reunimos y lo hacemos para cualquier... No, y él es bien accesible, Víctor Manuel, él es excelente. Sí, sí, sí. Y cualquier que podamos hacer, cubrir algo, alguna actividad, como dijiste, las pollitas, diferentes cosas, estamos a total disposición y agradecidos siempre. No, Isabela va a tener su auge, ya vas a ver. Yo espero en algún momento terminar el estadio Félix Mantilla y poder traer AA, ¿verdad? Que esa es otra de las metas que tenemos. Oh, sí. Poder desarrollar el deporte del béisbol. Vamos a tener baloncesto aquí, vamos a tener voleibol, vamos a seguir fomentando el surfing, el atletismo, pisticampo, así que todas las áreas, tratar de cubrirla lo más que podamos. Así que ustedes están bienvenidos cuando gusten, está en su casa, solamente nos dejan saber con el flaco, con cualquiera, ¿verdad? Sí, el flaco hizo la gestión rápido. Y bregamos, buscamos la agenda y vámonos que es tarde. Ah, súper agradecido por eso. Antes de irnos, Ricky, ¿cuándo tienes que empezar con el trote de campaña y todo eso? ¿Es el año que viene? No, en Puerto Rico la política no para. Nunca para. Esto es todo el tiempo, este es el deporte número uno de todo el mundo, pero la realidad es que en diciembre jadicamos candidatura nuevamente y pues ya hay fuego a la lata. Y eso de las redes sociales, ¿tú lo ves? ¿Es más complicado, es más el beneficio que trajo a una campaña o más complicado? Bueno, lo único que te puedo decir de la red, eso es que se ha convertido en algo tan manejable para tanta gente que a veces se crean cosas ficticias y parecen como si fueran realidad. Sí, el famoso fake news. nos queda que la gente aprenda a distinguir, ¿verdad? Y cojoboran información, no todo lo que sale en las redes, es cierto, pero es un gran medio porque podemos llegar a muchos sitios en bien poco tiempo y está accesible a la mano de mucha gente, así que comunicar algo a través de las redes sociales tiene éxito, ¿verdad? Yo lo utilicé en la campaña, me fue muy bien, pude llevar mi mensaje a mucha gente, me pude dar a conocer las ideas, ¿verdad? El equipo de trabajo, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el sobreabuso porque trae a veces, ¿verdad? Sus mal manejadores de las redes. Sí, saber a quién creerle la información porque a veces todo lo que ponen ya se creen que es así. Sí, sí. Y Ricky, te repito, súper agradecido con esta oportunidad de nosotros estar aquí contigo, abrirnos las puertas del buga. Yeti, ¿qué te pareció el buga? ¿Cómo tú ves esto? Oye, me gusta lo que veo, vamos a romper bien feo en la temporada, oye, lo que nos falta es ubicar la ficha de, tú sabes, para ponerle ese equipo a correr. Ya las conversaciones están de que viene Gallito con Dios mediante. Y para echar un chipín de candela para darle, ¿cómo es? Para darle fueta a los piratas, lo dije, o matarnos. No, pero fuera es que el ajo, Jiki, muchas gracias por tu tiempo y ha sido muy educativo, muy educativo, muy educativo, jefe. Aquí a la orden, como les dije a todos, esperamos que Isabela se pueda convertir en el hogar de muchas personas, pero a la misma vez de los que vivimos aquí, el gran orgullo de tener una ciudad que responde a todas las necesidades. Cuando ustedes gusten, aquí a la orden, esta es su casa, así que bienvenido. Pero agradecido. Ricky, ¿cómo la gente se actualiza? ¿Cuáles son las páginas oficiales del municipio de Ricky? Sí, básicamente todo lo que hacemos en el municipio sale por nuestra página de Facebook, Municipio de Isabela, por Instagram, Municipio de Isabela. Esas son las dos principales. Y obviamente la página Ricky Mendes, la parte mía, pues yo le doy reposte a todo, así que nos pueden seguir por esas tres. Básicamente eso es lo que siempre nos mantenemos al día en eso. Ahí pueden conseguir toda la información. Todo, todo lo que es deporte, todo lo que es seguridad, actividades, articultura, lo estamos anunciando ahí. Ricky, antes de irnos, ¿tienes fecha para inauguración del juego? Pues mira, estamos trabajando, como puedes ver, el tabloncillo, que le falta todavía una parte, a ver si para el 6 de agosto lo tenemos listo. De ser así, ese día estaremos inaugurando el juego inaugural de las poñitas, junto con la apertura oficial del Coliseo. De no poder ser el día 6, va a ser los días próximos pero estamos ahí trabajando duro. Los muchachos están instalando tablita, tablita aquí para terminar, luego darle la preparación con los químicos y entonces hacer los dibujos que van a tener el Coliseo y las letras. Ya prácticamente lo demás está listo, así que es cuestión de un par de días. De ya. Y para los ansiosos y deseosos fanáticos de los gallitos, ¿cuándo, no voy a faltar, ¿cuándo tú crees que se sabe? Pues mira, se me comentó que la temporada debe estar terminando en agosto, ¿verdad? Y tan pronto la temporada termine, la semana siguiente es la primera reunión de los apoderados. Yo creo que esa semana es crucial para los gallitos. Ya saben, ten pendiente que pronto, Ricky dijo 99% que vienen los gallitos por dejarlo un por ciento ahí a dejarlo, pero Ricky, otra vez, gracias por la oportunidad, por el trabajo que estás haciendo por el pueblo de Isabela y otra vez a total disposición para que podamos ayudar. Yo los felicito a ustedes, ¿verdad? A ambos, para los que nos están viendo, créanme que esto es un montaje que tienen estos jóvenes, ¿verdad? No es tan fácil como ustedes lo ven a través de las redes sociales. Ya lo ven cocinado, pero no ven el... Sí, un día sería bueno hacer un backstage para que vean el trabajo, ¿verdad? Y toda la cantidad de equipos que ellos tienen. Así que aquí a la orden, agradecido por haber considerado, ¿verdad? Formar parte de su programa y que siga creciendo la audiencia, ¿verdad? Les deseo mucho éxito porque yo sé que para ustedes esto es de gran satisfacción y para Isabela también que ustedes lleguen a todas partes del mundo. Así que gracias. Gracias, La Pichadera Podcast, suscríbanse, comentan, compartan y bendiciones, Ricky. Papi, desde Isabela, donde nosotros vivimos donde ustedes vacacionan. La Pichadera. La Pichadera. La Pichadera. Gracias por ver el video.